Para saber y tener en cuenta, ¿sabe una cosa? Me voy a referir a la planta del cacao. Sí, la que da origen y nos permite disfrutar del delicioso chocolate. La palabra cacao puede hacer referencia a tres conceptos muy relacionados entre sí. El cacao puede referirse en primer lugar al fruto del cacaotero, similar a la palmera, entendido este bien como la mazorca que crece directamente de su tronco, o bien como las semillas contenidas en ese fruto. En segundo lugar, el cacao es también el producto que resulta de la fermentación y el secado de esas semillas, o habas o maracas, que son el fruto del árbol del cacao. El cacao, entendido así, es el componente básico del chocolate. Y por último, se denomina también cacao al polvo seco que se obtiene moliendo los granos y extrayendo total o parcialmente la grasa o manteca de cacao. Teobroma, cacao, es el nombre del árbol del cacao o cacaotero. Este empezó en México y se extendió hasta la cuenca del río Amazonas. El origen de su nombre viene de la lengua Nahua. El cacaotero es un árbol que necesita de humedad y de calor. Es de hoja perenne y siempre se encuentra en floración. Crece entre los 6 y los 10 metros de altura. Requiere sombra. Generalmente crecen a la sombra de otros árboles más grandes como cocoteros y plataneros. Requiere protección del viento y un suelo rico y poroso. No se desarrolla bien en las tierras bajas de vapores cálidos. Su altura ideal es más o menos la de 400 metros sobre el nivel del mar. El terreno debe ser rico en nitrógeno y en potasio. Y el clima, húmedo. Debe tener una temperatura aproximadamente entre los 20 y los 30 grados. Y ahí quedamos por hoy. Pero en próximas ediciones le vamos a seguir contando historias justamente de cacao y fundamentalmente del origen de nuestro amado chocolate.